Hay muchas mamis que nos están viendo y que están esperando seguro su primer bebé, que están con las barriguitas, muy preocupadas de que si su parto va a ser natural o va a ser cesárea. Bien, para hablar de estas diferencias nos encontramos con Tania Roca, y es obstetra y consejera de lactancia materna de Nueve Lunas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás Anabel? Bueno, buenos días con todas. Contentísima de tenerlos acá. No, gracias. Queremos despejar algunas dudas para las mamis que andan muy preocupadas con el tema del parto. Sí, el nacimiento de un bebé es un tema muy importante. Marca la vida de una mujer y la vida de un hombre también, y lógicamente la vida también de ese bebé en camino. El tomar una decisión de si es parto vaginal o cesárea, yo creo que no parte por elegir. O sea, al final es toda mujer, nuestro cuerpo maravilloso está en la capacidad de poder brindar y dar a luz a ese bebé parir, que es la palabra exacta, la palabra técnica es el parir. Estamos en capacidad todos, pero existe la posibilidad de una cesárea cuando las complicaciones se presentan. Justamente de eso se trata, ¿no? La cesárea aparece en la vida de una mujer embarazada cuando no hay la posibilidad de poder parir por parto vaginal, ¿no? Eso ahí debería ser la principal. No es tanto qué es bueno o qué es malo o qué es mejor o qué es peor, ¿no? Sino simplemente es estamos en la capacidad de parir, para eso llevamos un control, un control prenatal para ver si tenemos las posibilidades. Y si no las tenemos, bueno, aparecerá en ese momento la cesárea, ¿no? Exacto, como tú lo dices, no debe ser un tema de elección. No es un tema de elección. Para nada. Ahora, lamentablemente, en la actualidad y en nuestra sociedad, como que nos estamos acostumbrando a querer programar todo, ¿no? Así es. O sea, queremos programar la fecha de nacimiento hasta la hora de nacimiento de un bebé. ¿Por qué tendríamos que hacer eso realmente, no? Porque a la final es cada uno marca cuándo quiere nacer, cómo quiere nacer inclusive, ¿no? Porque si un bebé, el mismo bebé te da las señales cuando no se puede por parto vaginal. Te lo dice, te anuncia, no puedo. Y en ese momento se tomará la decisión si es necesaria una cesárea, pues, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de traer a nuestro bebé al mundo de una manera natural? Yo siempre le digo, o sea, cuando es el parto vaginal de por sí ya es un aprendizaje. Por eso es un proceso. No son horas cortas, son horas largas. Justamente que le permite a ese bebé también ir adaptándose a un medio extrauterino. Recordemos que actualmente en el vientre, en el útero materno, es totalmente distinto a lo que le espera afuera. Entonces tiene que vivir un periodo de adaptación que empieza durante todo el proceso de parto. Entonces implica de que los pulmones comiencen ensayar, por ejemplo, principalmente es eso. Cada contracción implica que ese bebé haga un ensayo pulmonar para que llegada a pasar las famosas 8, 12 horas de trabajo de parto, ese bebé tenga mejor adaptación a un ambiente totalmente distinto y que pueda respirar por sí solo a través ya de sus pulmones que fueron ensayados durante todo ese proceso. En el caso de una cesárea, igual los bebés se van a adaptar, pero que se dificultan un poco, porque lógicamente es muy rápido la salida. De intraútero a extraútero no pasa ni 10 minutos y eso, a veces 5. Es muy rápido. Entonces el bebé se puede adaptar, pero le cuesta un poquito más. Y hay que tenerle mayor paciencia para que ese periodo de adaptación se acorte y nos demuestre que ya está en óptimas condiciones para continuar. Yo he tenido ambos partos. Sí, me contaba. Te contaba, con mi hija mayor fue cesárea, esperamos toda la noche, no se vio. Y yo lloraba porque yo quería que fuera natural, pero bueno, era necesario hacerlo. Y con mi segundo hijo sí fue natural y la diferencia realmente es... Es abismal. Es abismal. Es otra sensación. No puedo explicarlo, es un sentimiento maravilloso el traer a tu bebé de manera natural. No hay comparación. Realmente no. Qué bonito lo que tú dices. Deberían haber mayores opiniones así. Y lamentablemente ese chip lo traemos ya casi todas las mujeres de que el parto te tiene que doler y tiene que ser desgarrador. Y tiene que... O sea, como que te vas preparando algo así como que... ¡Ah! Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Es que ya vienes con un miedo instalado. Actualmente tenemos más de una alternativa para poder aliviar las molestias de un trabajo de parto, ¿no? La epidural es una opción. Una opción de ellas que solamente es decisión también de la mujer. O sea, hay mujeres que quieren sentir y experimentar y nadie puede decir lo contrario. Y la experiencia de dolor de cada mujer es propia también. O sea, no es porque a todo el mundo te contó que dolía así y mucha gente espera sentir esa sensación que tanto le contaron. Y a los finales no era como le habían contado. O a veces más o a veces menos. Es un proceso y que se tienen que entregar a la experiencia y en medio de la experiencia tomar sus decisiones, ¿no? Entre ellos si es que necesitan aliviar el dolor, por ejemplo, ¿no? Bien, Tani, para las mamis que quieran hacerte alguna consulta, sabemos que tú también das clases de psicoprofilaxis. Se quieran acercar, ¿dónde lo hacen? Bueno, invitarlas a visitar a Nueve Lunas. Nuestras atenciones son, bueno, realmente previa cita. Nos pueden llamar al 592-1152 o nos escriben al correo info arroba nuevelunasperu.com en el Facebook, en el YouTube o en el www.nuelunasperu.com gustosas de poder atenderlas. Actualmente tenemos ya dos sedes, una en San Borja y otra en Miraflores con una múltiples servicios en tanto en la parte prenatal como postnatal para poder atenderlas, ¿no? Muchísimas gracias por los consejos que les han dado a las mamis. A ustedes, a ustedes por estar acá y nosotros. Gracias, Tani, gracias. Gracias. Gracias.